Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar justamente de las 25 proyecciones del insider de los maronjas de Boston, Chris Cotillo que básicamente a lo largo de las agencias libres, Chris Cotillo se rifa sus predicciones, obviamente en algunas les pega, en otras no les pega pero bueno, básicamente esto ya se está convirtiendo en una serie en el canal, si no me equivoco, creo que ya es el tercer video de predicciones en la historia del canal que hacemos de Chris Cotillo, que analizamos las predicciones de Chris Cotillo, que le doy mi opinión a ustedes de las predicciones de Chris Cotillo y en estas predicciones que son 25 para la campaña 2024, hay predicciones sumamente interesantes, sobre todo la última que dice que Alex Cora estaría entrando en la última campaña como manager de los maronjas de Boston y que estaría dejando a Boston terminando la campaña 2024, vamos a hablar justamente de esas ustedes díganme en los comentarios claramente que opinan, sus predicciones de los maronjas de Boston para la campaña 2024 y pues comenzamos bueno pues comenzamos hablando justamente de la primera predicción del señor Chris Cotillo, básicamente lo que dice es que Kellen Jansen será cambiado a un equipo que busca un cerrador y claramente no va a iniciar la campaña 2024 miren yo la verdad si veo esto realista, Chris Berslow está tratando de mover a Kellen Jansen para liberar un poco el salario y poder meterlo en algún otro pelotero y también lo segundo es que el equipo de Boston pues tienen relevistas que han demostrado que pueden quedarse con el papel de cerrador básicamente los nombres que menciona Chris Cotillo es Tanner Haug que lo hizo muy bien Chris Martin que es el gallo de muchos suscriptores que dicen que quieren que sea el cerrador de Boston y Gareth Whitlock que también creo que podría hacer el trabajo entonces básicamente lo que dice Cotillo su primera predicción es que Kellen Jansen sería cambiado a un equipo que esté buscando un cerrador y el equipo que dice el señor Cotillo son Los Ángeles Dodgers la segunda Craig Berslow hará un intercambio importante que involucrará múltiples piezas jóvenes miren yo creo que esto también va a pasar el intercambio importante a lo mejor podría ser justamente este el señor Jesús Luzardo equipo de los marojas de Boston están buscando sí o sí a Jesús Luzardo claramente para que tú adquieras a este pelotero necesitas meter peloteros jóvenes peloteros prospectos algunos de los nombres que menciona Cotillo es Jaren Durant, William Abreu, Cedé y Rafaela y dice que cuidadito Marcelo Mayer o Nick Jor o lanzadores como Tanner Haug y Josh Huynchowski también los equipos que terminó mencionando Cotillo para hacer un cambio son los marinos de Seattle que equipo de Boston adquieran un pitcher joven o los Marlins de Miami que también adquieran a un pitcher joven o que terminan haciendo un intercambio con los Cubs por ejemplo por Javier Azad el mexicano o con los gigantes de San Francisco por alguno de sus abridores también jóvenes básicamente lo que dice el señor Chris Cotillo es que Craig Breslow hará un intercambio importante con varias piezas jóvenes, esa es su predicción número 2 la predicción número 3, nadie a la propiedad toma preguntas de los fanáticos en el Winter Mettings predicción número 3 del señor Chris Cotillo luego la 4 es la siguiente, Adam Duvall regresa pero James Baxton y Justin Turner firman con otro equipo miren lo de Justin Turner yo creo que no va a renovar equipo de Boston no han expresado tanto interés en Justin Turner y no me sorprendería que termine firmando en otro lado ya que hay varios equipos que lo quieren lo de James Baxton pues bueno la pelea ahorita está entre Boston Marinos de Seattle y los Rockies y de Adam Duvall habían mencionado que equipo de los Mets estaba interesado en él ahora firmaron a Harrison Bader y yo creo que ya no lo van a buscar entonces yo creo que Duvall sí podría justamente regresar con Boston él de hecho ya dio el sí, él quiere justamente seguir en Boston y pues bueno esa sí yo sí se la compro luego la 5 dice Bobby Dalbeck finalmente es cambiado en diciembre Alex Cora hizo todo lo posible para hablar sobre Bobby Dalbeck teniendo un papel en el roster de equipo de Boston para la campaña 2024 pero básicamente lo que dice Cotillo es que teniendo en cuenta la historia es difícil de creer que Breslow hará lo correcto por el jugador y finalmente lo cambiará para que pueda tener su segunda oportunidad en otra organización que miren hoy por hoy el precio de Dalbeck es bajísimo no te van a dar casi nada por él obviamente cada año que pasa se está evaluando más ¿por qué? porque se está volviendo más grande ya va a cumplir casi 30, tiene como 27 años es un pelotero que simplemente no da el ancho y este claramente también se le está acabando el contrato entonces si equipo de Boston no lo cambian lo más seguro es que en algún momento lo deje en asignación porque también está ocupando lugar en el roster y si en algún momento tú lo quieres sacar del roster lo dejas en asignación es por eso que equipo de Boston creo que lo mejor sería mover a Bobby Dalbeck aunque no creo que saquen mucho pero básicamente lo que dice Chris Cotillo es que finalmente Bobby Dalbeck sería cambiado bueno la proyección número 6 predicción número 6 de Cotillo es Brian Bello es el abridor de Boston en el opening day lo cual es algo que no le va a gustar a muchos porque claramente muchos quieren por ejemplo Montgomery, Imanaga, Luzardo como el abridor de Boston para el opening day básicamente lo que dice Chris Cotillo es que él si ve ya a Brian Bello para la próxima campaña como el 1 de la rotación obviamente podrían fichar un número 2 o un número 3 pero que él ve a Brian Bello como el abridor de Boston para el opening day luego vamos con la 7 dice John Henry habla contra todo pronóstico el dueño de Boston sale de su escondite y se dirige a los fans en un entorno formal por primera vez en 4 años obviamente los fans muy enojados odiando con todo a Henry y Henry pues se dirige a los fans para hablar y aclarar un poco las cosas que miren, la verdad es que yo no creo que va a pasar esto creo que John Henry ha sido alguien que no quiere problemas que no quiere dar la cara que cuando las cosas se calientan manda a sus voceros en su momento Chain Bloom claramente su vocero número 1 Sam Kennedy y a veces Alex Cora entonces yo no creo que John Henry vaya a hablar la única manera que creo que Henry hable es que su equipo anda muy bien y las cosas andan muy bien porque claramente se va a querer poner el saco y decir, ya ven, yo tenía razón yo soy un genio dejen de criticarme porque miren, la verdad es que Henry tiene que salir a dar la cara como por ejemplo el dueño de los Yankees que yo le he criticado todo a ese hombre pero sí da la cara el dueño da la cara habla, dice la cagamos tenemos que hacer mejor las cosas y John Henry no o sea, él se esconde no quiere hablar cuando hablas para mentarle la madre a los fans o a varios peloteros entonces yo creo que no se va a cumplir esto creo que no va a hablar al menos de que las cosas salgan muy bien luego, la proyección número 8 predicción número 8 los mearrojas de Boston juegan mejor en su primer swing en la costa oeste que hace 5 años bueno, básicamente lo que dice Cotillo es que en el 19 el récord fue de 3 y 8 y este 6-4 miren, al equipo de Boston sí le ha costado trabajo jugar ahí lo que dice Cotillo es que ahora sí se va a jugar mejor y pues ya veremos si sí luego, el noveno Van Grisham se instala en la segunda base y hace más de 100 apariciones ahí que miren, yo creo que que esto sí se puede cumplir creo que si Van Grisham primero juega bien a la defensa y número 2 batea no creo que lo van a mover de la segunda base y creo que sí podrá ser el segunda base del presente y del futuro de Boston que miren, ninguna base de Boston ha jugado 100 juegos desde Dustin Pedroia en 2016 o sea, imagínense literalmente desde que Manny Machado lesionó a nuestro Dustin Pedroia toda la vida no hemos tenido un segunda base regular hemos tenido demasiados y la verdad es que hace tiempo de que tengamos uno regular y Van Grisham pues parece ser la apuesta luego, la número 10 es Grisel gana más de 10 juegos y es pieza clave en una temporada exitosa de los Bravos yo también se lo compro yo creo que Grisel y no es por desearle el mal ya saben que yo le desolví y me cae muy bien y estoy muy agradecido con él pero creo que sí se va a lesionar en algún momento de la campaña obviamente esperemos que la lesión no sea grave pero yo sí lo compro yo creo que sí va a ayudar a los Bravos va a ser pieza exitosa tanto en post temporada como en los playoffs y creo que sí puede ganar más de 10 juegos la número 11 Tanner Haug lidera a Boston en salvamentos obviamente Cotillo diciendo que Tanner Haug sería justamente el cerrador de Boston para la campaña 2024 yo creo que Alex Cora va a tener un cerrador fijo no creo que vaya a tener experimentos como que en un momento diga bueno Haug y luego Martin y luego Schreiber y luego Bernardino yo creo que sí va a tener un cerrador fijo y creo que sí también se le ha comprado a Cotillo en donde Tanner Haug lidera a Boston en salvamentos la número 12 Adalberto Mondesi firma con equipo de los Marojas de Boston y debuta para la campaña 2024 básicamente lo que dice Cotillo es que este pelotero firmaría un contrato de ligas menores y una vez justamente ya al 100% estaría justamente debutando con Boston esto sí no lo sé yo creo que hoy por hoy Boston pues tienen prospectos que pueden jugar esa posición y hasta sí no estoy muy seguro luego número 13 Trevor Story es un old star dice que él está en el tren de Trevor Story que él sí confía en Trevor Story que claramente las lesiones el codo el hombro no tener un sprint completo le ha costado trabajo pero ahora que está 100% sano que claramente va a andar con un buen sprint training dice el señor Chris Cotillo que Trevor Story será un old star junto con Rafael Devers y Tristón Casas luego número 14 Tristón Casas o Brian Bello firman una extensión de hecho Chris Cotillo hace un año dijo lo mismo Tristón Casas o Brian Bello firman una extensión al final no se hizo no sé por qué no se hizo yo creo que Brian Bello era candidatazo para la extensión y Tristón Casas pues también pero pues bueno ahora sí Cotillo dice que Tristón Casas o Brian Bello uno de los dos va a terminar firmando una extensión de contrato número 15 William Abreu supera la producción de Alex Verdugo en el campo derecho obviamente en el bate y que la defensa pues va a ser buena yo sí confío en William Abreu yo creo que sí es un pelotero que tiene talento y superar a Verdugo pues sí lo puede superar en home runs lo puede superar en impulsadas en dobles ya veremos y en promedio pues William Abreu se supone que también es un bateador de promedio entonces yo también le compro esta número 16 Alex Verdugo tiene un gran año y obtiene un acuerdo que supera los 80 millones de dólares no dijo Cotillos y con los Yankees o en justamente en este o en agencia libre pero básicamente lo que dice es que Alex Verdugo va a tener un buen año y le van a dar un contrato que supere los 80 millones de dólares ya veremos luego los narojas de Boston la número 17 los mediarrojas retiran el número 49 de Tim Wayfield que este claramente que descanse en paz un pelotero que bueno recientemente falleció debido a cáncer en el cerebro y pues bueno básicamente dice Chris Cotillo que equipo de Boston le van a retirar el número 49 a lo mejor luego la 18 a Kurt Schilling se le dice que se quede en casa cuando equipo del 2004 se reúna en el Fenway Park un Kurt Schilling que bueno claramente su última polémica fue revelar el problema de Tim Wayfield diciendo que tenía cáncer claramente nadie lo sabía y eso no le gustó a la familia y además ha sido un pelotero que en estos últimos años le ha tirado mucha basura a Boston entonces a lo mejor claramente no lo invitan si el equipo del 2004 se reúne en el Fenway Park porque se cumplen ya este 20 años se cumplirían 20 años justamente de que equipo de Boston rompieron esa maldición de bambino y fueron campeones que rápido pasa el tiempo ya luego el 2000 la 19 perdón Craig Breslow hace un gran chapoteo en la fecha límite de intercambio básicamente diciendo que Craig Breslow si va a ser agresivo que va a ser un cambio muy sólido y que va a alquilar a un pelotero aunque sea agente libre en 3 meses que hay que tener cuidadito obviamente si equipo de Boston están ahí peleando no me sorprendería que Craig Breslow si se arriesgue a diferencia de Loom y termine buscando alguien sólido número 20 Cal Thiel es el primero de los 3 grandes en debutar básicamente de estos 3 grandes se refiere a Marcelo Maier Roman Anthony y luego Kyle Thiel los 3 mejores prospectos de esta organización junto con Rafaela y miren Kyle Thiel lo que dice es que la va a romper en AA lo van a subir rápido a AAA y que va a romperla también en la AAA y antes de la fecha límite equipo de Boston lo van a llamar Connor Wong le va a ceder justamente su lugar y sería el catcher titular de Boston y en el 25 él sería claramente el catcher titular y que Connor Wong sería el suplente o no se descarta que lo cambien y bueno básicamente Cal Thiel sería el primero de los 3 grandes en debutar luego le podrá seguir Marcelo Maier o Roman Anthony aunque Cotillo dice que Anthony y Maier esperarían hasta el 2025 básicamente en el 25 podríamos tener a los 3 luego la 21 habrá menos de 5 entradas agotadas en la primera mitad salvo cambios importantes los fanáticos de Boston no están interesados en este equipo por lo cual el fengue va a andar como vacío y muy pocos casos en un estadio completo a lo mejor cuando se enfrenten a los Yankees hasta que equipo de Boston demuestren que son contendientes yo también compro lo mismo equipo de Boston hoy por hoy la campaña 2023 fueron no estuvieron ni en el top 10 de los equipos que me han llenado en su estadio claramente los fans de Boston están enojados pero siempre y cuando tú empieces a pelear los fans de Boston te van a apoyar luego está la 22 que básicamente lo que dice es que Shane Bloom mejor conocido como Heim Bloom es contratado para dirigir otro departamento de operaciones de béisbol bueno eso no sé si vaya a pasar Shane Bloom estuvo muy cerca de ser el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins al final él no quiso pero bueno yo sí creo que en un futuro veremos a Bloom de regreso en la MLB pero no estoy seguro si en este año luego el número 23 los me arrojas realmente llegan a los playoffs hay talento joven hay estrellas buenas y este equipo puede sorprendernos no me asusta que este equipo pueda hacer lo mismo que hicieron en el 2021 en donde justamente en ese año lo que dice Cotillo es que el equipo de Boston eran considerados un equipo sotanero un equipo que no iba a pelear y casi ganan la división se metieron a los playoffs y estuvieron a dos juegos de la sede mundial entonces básicamente lo que dice Chris Cotillo es que hay que tener cuidadito si este equipo 2024 hacen lo mismo que equipo del 2021 que sería algo espectacular bueno ya la última que sería la 24 no eran 25 son 24 pero bueno básicamente ya la última predicción de Chris Cotillo es que Alex Cora maneja su último juego con el uniforme de Boston y terminando la campaña se va de Boston básicamente las dos que pone es o juega mal y lo despiden o juega muy bien y Alex Cora llega a la agencia libre llega un equipo que de hecho hay varios equipos interesados en él le ofrecen ser el manager mejor pagado de la historia el manager mejor pagado de la actualidad y Alex Cora termina eligiendo el dinero y se termina yendo de los mearojas de Boston miren yo creo que miren yo en lo personal creo que si Alex Cora se va de Boston es porque él se quiso ir no creo que sea porque lo despidan porque creo que Cora puede hacer algo interesante en esta campaña 2024 obviamente a mí se me hace que Cora es un manager de equipos grandes de equipos con mucha inversión o sea a Alex Cora le encantaría tener un equipo con Filadelfia por ejemplo le encantaría tener un equipo como Los Ángeles Dodgers y si los Dodgers fracasan y Dave Roberts vuelve a fallar en los playoffs no me sorprendería que despidan a Roberts y que terminen contratando a Alex Cora pero básicamente eso es lo que dice el señor Chris Cotillo Alex Cora si o si estaría en su último año como manager de Boston y que se iría ya sea que Craig Berslow le diga sabes que no funcionó adiós o que Alex Cora haga un trabajo espectacular que llegue algún equipo cheque en blanco pum firma y se lo lleven a billetazos entonces básicamente esas son las 24 predicciones del señor Chris Cotillo claramente hay aquí algunas que yo si le compro hay otras que no le compro y bueno ustedes díganme que opinan ya sabe suscríbete deja tu like hasta pronto chau